Y, pues, bueno, vengo a compartirles un tutorial que se llama Desmenuzando a las neuronas artificiales. Entonces, es un contenido que va a ayudar a personas que están como entrando en el tema para explicar y comprender qué es lo que sucede muy, muy en el fondo de las redes neuronales. Porque seguramente habremos escuchado sobre las redes neuronales que hay un boom para resolver muchos problemas reales utilizando estos modelos. Y, pues, vamos a entender qué es lo que sucede debajo. Algo que me llamó mucho la atención de la charla anterior fue que mencionaron la recomendación de algunos temas por aprender, entre los cuales había temas de cálculo, cálculo diferencial, el tema de álgebra lineal, estadística, los cuales siempre van a ayudar para estar trabajando con datos. Entonces, yo voy a repetir estos mismos temas, pero lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Entonces, si alguien ya tiene conocimiento en redes neuronales, pues, este taller les va a ayudar como a afianzar tal vez algunos conceptos. Mientras que para personas que no han comenzado con el tema y quieren comenzar, pues, el tema está suficientemente básico para ello. Para esto voy a estar utilizando código en Python. Ahorita les voy a proveer todo el material si quieren ir siguiendo y ejecutando código en vivo. Y les comento que este taller es una mezcla de dos talleres previos que se habían compartido. Uno justamente con una comunidad muy amiga de Future Lab que se llama Hack Sureste, donde compartimos como bases de neuronas artificiales. Y una segunda ponencia junto con un compañero de la misma comunidad de Future Lab que se llama Seideanda, que compartimos en un evento que tuvimos dentro de Future Lab que se llamó el Orbit Day. Sin más, ahora sí comenzamos de lleno. Pues, bueno, primero nuevamente me presento. Mi nombre es Rodo. Ya mi compañero José Mireles me presentó. Yo creo que allí solo agregaría que contribuyó en investigación a un lab de cómputo centrado en el humano que se encuentra en Simad Zacatecas, donde justamente trabajamos modelos de inteligencia artificial, en particular modelos de deep learning, redes neuronales, para trabajar con varios problemas que tenemos allí, ¿no? Por cualquier cosa, contacto, si entran a rodolfoferro.xyz, ahí van a encontrar todas mis redes, Twitter, cómo contactarme y demás, ¿no? Pues, bien, comenzando con esta parte, si alguien quiere seguir el material, vamos a tener un repo de GitHub. Pueden buscar Quarantine Hub en GitHub y van a encontrar un repositorio que se llama Desmenuzando NNS, Neural Networks. Y allí van a encontrar un botoncito donde, si le dan clic, van a abrir directamente a los slides que yo tengo abiertos. Van a encontrar un cuaderno donde voy a estar escribiendo el código que estaré desarrollando en el tallercito, en el tutorial. Y si quieren las respuestas o el código ya completo, pues, pueden también abrir el cuaderno ya resuelto, no pasa nada. El mismo repositorio tiene instrucciones de cómo ejecutar el cuaderno, pero aún así yo les voy a ir explicando. Entonces, bueno, comenzamos con esto. Primero, redes neuronales implica una estructura de conexión de neuronas artificiales. No voy a entrar a detalle como de, ay, ¿qué es la inteligencia artificial y los modelos y demás? Solo basta entender que existe esta analogía entre el funcionamiento de las neuronas biológicas, humanas, en cómo fluye la información de forma tal que se abstrae esta concepción para construir este modelo. Entonces, pasamos de algo como neuronas biológicas a representación de neuronas, donde estos puntitos, estas bolitas, representan neuronas artificiales. Y si vemos, tienen una flechita, lo que implica un flujo de información. Ahorita es todo lo que hay que saber y entender de esta parte. Vamos a mencionar más adelante que hay muchas estructuras y muchos acomodos, dependiendo de a dónde apunten las flechitas o las operaciones que se ejecuten en las conexiones, que también vamos a tocar ese tema, es que las redes neuronales pueden resolver distintos problemas. Pero vamos a aterrizar primero esto, ¿cómo es que funciona una sola neurona? Pues si nos vamos al modelo biológico, tenemos ya el conocimiento científico de que las neuronas se ven algo así, ¿no? Obviamente hay una carita feliz en el núcleo de la neurona, ¿no? Este, no, una neurona se ve así, es la célula primaria que hay en el cerebro. De las partes importantes es que este núcleo procesa información y envía un pulso de información, un pulso allí eléctrico, a través del cuerpo del axón hasta la terminal del axón. El chiste es que las neuronas reciben información a través de estos cabellitos donde está la carita feliz, que se llaman dendritas. Entonces, de esta manera, una neurona recibe información, se procesa, ¡pum! Sale un pulso eléctrico a la terminal del axón y si hay que conectar con otra neurona y mandar esa información, ¡pum! Ocurra la magia de la sinapsis. Con esta analogía es que se abstrae el concepto de una neurona artificial. ¿Cómo es que funciona ahora una sola neurona artificial? Pues de manera similar a una biológica, se tiene como una unidad de procesamiento, esto aquí está escrito como unión sumadora, ahorita vamos a explicar qué sucede. Y las dendritas serían análogo a elementos de entrada dentro de la neurona. Entonces, podemos tener señales, datos, información de entrada que puede ser de cualquier tipo. Podemos pensar en un vehículo autónomo donde las señales de entrada van a ser capturas que tienen a través de las cámaras afuera del vehículo para percibir la calle. Y las señales de entrada serían información del mundo real como imágenes. Si tienes una neurona que recibe información de humedad y temperatura, pues a lo mejor puedes tener estas dos variables. Puedes tener sensores conectados a un microcontrolador y recibes solamente humedad y temperatura y con eso tal vez su neurona hace algún procesamiento. Lo interesante es que estas X1 hasta X5, en este ejemplo, no van solos por sí mismos como datos, sino que a esto se añade un peso asociado en las flechitas. Si regresara a esta imagen donde tengo la bolita conectada con flechitas a otras bolitas, a otras neuronas, estas flechitas tienen información. No son solo flechitas que indican la conexión, sino que estas flechitas tienen un peso asociado. Este peso, le llamamos peso porque el valor influye en el resultado. Entonces, dependiendo de cuánto pesa esa conexión, fluye información más importante, pues que se le llama peso. Pero esa flechita tiene esta información que nos ayuda a que una vez que se procesa la información, la neurona dé un resultado. Entonces, si yo recibo información en una neurona, recibo una señal de entrada y esa señal de entrada, la unión sumadora lo único que hace es que realiza un producto interior. ¡Pum! Primer concepto de álgebra lineal. El producto interior habitual, multiplicar XI por WI para todos los SIS de acuerdo al número de entradas, sumas todo y eso es lo que en este diagrama se expresa como unión sumadora. Ahorita voy a desmenuzar un poquito más esto. Después de esto solo hay que entender que normalmente hay una función de activación. Que esta función te dice qué tanto, cómo fluye la información de una neurona a otra, a una salida y esa salida que se conecte a otra neurona, etcétera, etcétera. Para entender esto, justamente me voy a mudar al primer bloque de código. Solamente déjenme hago zoom al cuaderno. Y lo que quiero hacer, mencionar aquí, es que si ustedes abren el repositorio y abren este botoncito que dice cuaderno de trabajo, literalmente les va a abrir este cuaderno. Se los va a abrir directamente desde GitHub. Como contexto, esta es una plataforma donde solo necesitan una cuenta de Google. Es un entorno que ya tiene Python instalado, que es lo que voy a estar utilizando. Y lo utilizan muchos científicos para desarrollar modelos, trabajar con datos. Sobre todo porque este cuaderno, si tú creas una copia, se va a guardar en tu Google Drive. Lo puedes conectar con GitHub, entre otras cosas, ¿no? Ya tiene un montón de paquetería instalada y es súper fácil instalar nuevas paqueterías. Entonces, por eso es que totalmente lo recomiendo, sobre todo para estos tutoriales y demás, ¿no? Bueno, en sí hemos explicado un poco de teoría de cómo funciona una sola neurona artificial. En como 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a entender qué es esto de una neurona. Pues, por allá de los finales de los mil ocho... No, en 1940 y alrededores, comenzó a trabajarse estas nociones de neuronas artificiales. Y en particular hubo un modelo específico desarrollado por un científico que se llamó Frank Rosenblatt, donde propuso un perceptrón. Este perceptrón fue como llamó a esta primera abstracción de una neurona artificial, donde justamente solo hace esta unión sumadora, que es este producto interior, y listo. A partir de esto define un umbral, que era como esta función escalonadita que se veía en la diapositiva, esta función escalonada, que este umbral definía si debía fluir o no fluir información. Entonces, de manera muy sencilla, yo puedo programar como esta abstracción de un perceptrón de manera muy simple, para entender cómo es que funciona internamente. Para esto, lo primero que necesito es conectar el cuaderno, lo que significa que se conecta a una instancia de un servidor de Google. Lo padre de esto es que, de hecho, nos permite hasta usar GPUs, si alguien está trabajando con código optimizado e incluso con TPUs. Entonces, está súper, súper interesante. Pero bueno, ahorita lo único que voy a hacer es programar un objeto que se llame perceptrón, para entender su estructura y cómo funciona. Solo voy a utilizar NumPy y código en Python tal cual. Entonces, yo creo una clase que se llama perceptrón. Y en su constructor solamente voy a necesitar 2 cosas. Así como en nuestro diagrama tenemos un conjunto de señales de entrada o datos de entrada, estas señales las puedo representar como un vector. Y de igual manera, los pesos. Notemos que por cada dato de entrada vamos a tener un peso asociado. Entonces, en mi constructor yo voy a suponer que voy a recibir un vector de entradas. Asimismo, un vector de pesos. Y lo único que voy a hacer es asignar estos atributos, pero convertidos en un arreglo de NumPy. Entonces, solo necesito hacer esto. NumPyArray de inputs. Y lo mismo para los pesos. Waves. Me falta una T. Ahí está. Para eso es que define una variable que se llama umbral threshold. Y este threshold va a ser lo que va a estar recorriendo esta función escalonada. Ahorita vamos a entender esto. Lo único que voy a necesitar es que primero realice el producto interior. Y la manera más sencilla de realizar un producto interior en Python, sobre todo teniendo arreglos de NumPy, es que a partir de las versiones 3.5, 3.6 en adelante, puedes utilizar un operador, que es el operador arroba. Entonces, si yo quiero un producto interior, voy a tener self.inputs, arroba, self.waits. Pum, ya tengo un producto interior. Y ahora lo que quiero es comparar si esto es mayor o igual al umbral. Y lo único que voy a hacer es retornar esto. Si es mayor al umbral, me va a devolver true, verdadero. Si no, pues un false. Listo. Si yo ejecuto esta celda, este bloque de código, algo que tienen estos cuadernos es que no necesitas crear scripts, sino que tú escribes bloques de código. Hay 2 tipos de celdas. Las celdas que son de texto, por ejemplo, si yo le doy doble clic, puedo editar el texto, puedo escribir en latex para escribir ecuaciones y demás. Y las otras celdas son celdas de código. Si yo le doy al botón de play, una vez que ya me conecté al servidorcito, a la instancia de Google, se va a ejecutar este código. Aquí solamente me va a marcar que el código, pues el cuaderno lo estoy abriendo directamente desde el repositorio de Google, perdón, de GitHub. Y, pues, no hay problema porque en realidad no vamos a pedir datos sensibles ni cosas del estilo, ¿no? Cuando ejecutes el código, te va a aparecer aquí entre corchetes un 1, que es el número de ejecución que tienes. Y listo. Ya tenemos un objeto perceptron. Ahora lo que voy a hacer es preguntar algunas cosas para intentar resolver un problema real. Supongamos que quiero decidir si asisto al programatón 2020. Entonces, tal vez preguntas para que mi neurona pueda ayudarme a decidir son las consideraciones siguientes, ¿no? ¿Habrá algún tema que me interese? Igual y tengo botana para estar botaneando mientras veo las ponencias. Mi conexión a internet es estable. Tal vez eso puede ser importante. Y listo. Lo único que voy a hacer es asignar como valores de entrada. Voy a poner un 0 o un 1. Si tengo o no tengo botana, si eso no es un tema que me interese. Y después voy a asignar un peso. Un peso aleatorio. Ahorita vamos a tocar el tema de los pesos. Y al final voy a definir un umbral. Entonces, a este código no hace falta hacer nada. Lo podemos ejecutar sin problema. Me va a decir, hay temas que me interesen en el programatón. Le voy a poner sí, obviamente. Y su peso asociado. Vamos a ponerle un peso, uf, grandísimo, como 2. Porque me interesa mucho que los temas estén interesantes. Tengo botana. Igual y no tengo botana. Entonces, igual y no me interesa porque tal vez estoy enfermo del estómago y voy a ponerle un peso negativo. No, si tengo botana y en un supuesto que me la voy a comer obligadamente, no quiero porque estoy enfermo, le voy a poner un menos 1. Mi conexión es estable. Vamos a suponer que sí. Y que eso es un punto muy importante. Y va a ser un 3, ¿no? Y el umbral le vamos a poner que tenga justamente un 3 de umbral. Lo único que va a suceder hasta este punto es que si yo creo un perceptrón y le pido que decida con este umbral, lo que va a hacer esta neurona es multiplicar el 1 por el 2, el 0 por el menos 1, el 1 por el 3 y va a sumar todo. Entonces, de resultado tendríamos 2 por 1, 2. Más 0 por menos 1 es 0. Entonces, ese 0 se lo sumo al 2, sigo llevando 2. 3 por 1, 3 y el 2 que llevaba 5. ¿Ese 5 supera el umbral? Totalmente. Entonces, mi neurona debería decidir que threshold no está definido. Threshold. A ver. Ups. Dice que, ah, ya vi por qué. Justamente, a ver, aquí está esto, aquí está esto. Es que estaba mal escrito. Ese es error mío. Voy a repetir solamente los pesos. Y, bueno, esto ilustra que al final todas las personas nos podemos equivocar, ¿no? Tema que me interese, peso dijimos que 2. No tengo botana. Habíamos dicho que igual y menos 1. Conexión a internet estable, sí. Supongamos que es muy importante, es un 3. Y el umbral dijimos que había sido 3. Ahora sí. Si pido que mi perceptrón decida para ese umbral, ya, listo. Me va a decir, sí, verdadero, porque supera el umbral. Así es como opera una sola neurona. ¿Qué sucede si, por ejemplo, cambio los valores que tengo? Y digo, OK, igual y si me interesa, va a ser lo mismo. No tengo botana, va a ser igual un menos 1. Pero ahora no tengo una conexión estable, donde el peso habíamos dicho que era 3. Y mi umbral era 3. Mi perceptrón, ¿ahora qué me diría para tomar esta decisión? Me diría, bueno, pues, es que la verdad, este, tus datos, tus señales de entrada, no me permiten tomar una decisión positiva porque no superan un umbral. Este es el caso más sencillo que se planteó en aquellos años de los 1900 y tantos sobre cómo funcionaba una neurona artificial. Después se dieron cuenta de que había problemas porque esto no permitía resolver problemas más generales. En particular, se toparon con uno de una compuerta lógica. Pero después de aquí, antes de comenzar al tema de cómo es que llegaron a resolver estos temas y demás, algo que sucede es que estamos considerando un umbral, lo que significa que si se supera un umbral, devolvemos un 1, un true, y en caso contrario es un false. Para el diagrama que mencionamos, esta segunda parte después de que realizamos este producto interior, lo que compara el umbral, en vez de hacer una comparación en los modelos actuales de redes neuronales, se utiliza algo que se llaman funciones de activación. Lo que significa que si tienes una salida de tu perceptrón, esa salida del producto interior lo metes en una función y la función te va a devolver un resultado. Entonces, ya no necesitas realizar alguna comparación, sino que mejor metes una función de activación. Bien, para esto, el umbral lo llamamos como bias. Al final es un dato que complementa a la información que tiene la neurona. Y este valor límite o threshold o umbral, si lo despejamos, solamente tendríamos que comparar si algo es mayor o menor que 0 para tener una función de activación basada en esta comparación de umbral, que es esta función escalonada. Y si lo pensamos, esta función escalonada, el bias o el umbral que ahora despejamos, se convierte solamente en el límite en donde se recorre el escalón. Si el bias es 3, pues este escalón, el brinquito que tenemos, estaría hasta el 3, diciendo como, ah, bueno, igual y si se supera el umbral en ese punto, pues ya sucede algo, ¿no? Y es más fácil trabajar con funciones de este estilo porque cuando se entrenan redes neuronales, pues entramos a un tema de cálculo diferencial que ya mencionaron, un tema en particular de optimización, donde se minimiza un error basado en funciones de activación que tenemos. Y optimizar ya sabemos que implica encontrar máximos y mínimos. Lo que queremos minimizar es el error, ya lo dije. Pero para encontrar máximos y mínimos necesitamos derivar. Ya sabemos, ¿no? Que si derivamos, igualamos a cero, encontramos puntos de inflexión, etcétera, etcétera. Esto también aplica en redes neuronales, complementando lo que ya se mencionó en la ponencia pasada, que hay temas que nos interesan, ¿no? Entonces, nos conviene definir esta comparación y demás como funciones de activación justo por estos temas. Pero hay una función de activación que en la historia de las redes neuronales fue de las primeras que se propuso. Ya después hubo mucha investigación con funciones aún más simples que tienen derivadas mucho más, más sencillas. Pero esta función que les comento es la función sigmoide, que al final ya no es un salto escalonado, sino que es una función que tiene una transición suave y nos sigue devolviendo valores entre cero y uno. De forma tal que podríamos pensar que la salida ya no sería totalmente binaria, sino un true o un false, sino que nos daría un valor asociado entre cero y uno. Algo que podríamos pensar como, si tal vez yo tengo sensor de humedad y temperatura en mi neurona de entrada, mi salida, si yo le metiera esta función sigmoide, tendría un valor entre cero y uno y pudiera ser como una probabilidad de que va a llover, ¿no? Porque hay mucha humedad y la temperatura está como friecita. Pudiera ser, ¿no? Así es como funciona esto. Volviendo al ejemplo, de hecho, ya aquí tengo mi clase perceptron, solo que ahora creo una nueva que se llame neurona sigmoide. Lo único que necesitaría en la función de decisión es, primero, tener el producto interior que ya tenía. self.inputs, arroba, self.waites, ahí está. Y a esto le voy a sumar el bias, que lo voy a recibir de, directamente de la entrada, perdón, como argumento de la función de siren, siendo un funcionamiento similar a la función que ya tenía. Y lo único que voy a hacer es aplicar la función sigmoide. Esta función sigmoide que se ve como una s, la expresión de la función es así. Si yo tengo una variable z, f de z sería igual a 1 sobre 1 más la exponencial de menos z. Listo. Esa es la función sigmoide. Entonces, en mi return, lo único que haría sería devolver 1 entre 1 más la exponencial de menos z. Y listo. Es todo. Ya tengo una nueva clase función sigmoide. Para ver cómo es que ahora, dependiendo del bias que le asigne, me va a variar los valores cuando aplico la función. Yo aquí mismo puedo solicitar un nuevo bias. Tal vez si en la vez pasada teníamos un 3, considerando que lo despejamos, tendría un menos 3. Y mi función de decisión sería 0.26, que está más pegadito a 0, porque habíamos dicho que pues no iba a tener conexión estable a internet. Entonces, tal cual, ya no es algo binario, sino que nos puede asignar un valor entre 0 y 1, ¿no? Trasladando este ejemplo a algo tal vez ligeramente distinto, podemos pensar de nuevo en este ejemplo. Si tengo un arduino que está midiendo sensores de humedad y temperatura, podría asignar un valor como de qué tan probable va a ser que llueva y crear una neurona que de acuerdo a los valores que tenga, pueda darte valores entre 0 y 1, ¿no? Como hay un 70% de probabilidad de que llueva de acuerdo a los datos de tus sensores. Es una aplicación. El chiste es que este es el concepto más básico de una neurona. Y si pensamos en el tema de neuronas, necesitamos dar el brinco a que si una neurona funciona así, ¿cómo es que ahora funciona una red neuronal completa? ¿Cada neurona hace estas mismas operaciones? ¿Cómo es que conectas todas estas operaciones teniendo ahora una red, un conjunto de muchas neuronas? Pues bueno, para esto la respuesta es sí a todo. Ya aquí tenemos lo de la función de umbral y demás. Vamos a considerar esta imagen. Vamos a extender esta abstracción que tenemos de una neurona muy sencilla, una neurona que tiene una función de activación sigmoide. Y lo que vamos a hacer es que una neurona, en su función de, una vez que aplicamos la salida de la función sigmoide, por ejemplo, consideremos una de las, de la columna de en medio de neuronas, tiene cada neurona de la columna de en medio, vamos a notar que tiene dos entradas, que de hecho son las salidas de las neuronas anteriores. Esta salida va a procesar y va a conectar con un, con cada neurona de la siguiente capa. Formalmente, las redes neuronales tienen un nombre en su estructura, organizado por capas, les llamamos capas de neuronas. En la primer capa, tenemos la capa de entrada, que corresponde a la información que va a entrar a una red neuronal. Ya lo vimos en el caso de, de una sola neurona, pues nuestra capa de entrada correspondía a cada uno de los datos que recibíamos. Por ejemplo, las tres preguntas para decidir asistir a la charla, o en el caso del sensor, el tamaño 2, etcétera, etcétera. Y la salida, pues va a ser de tamaño 1, porque pues en este caso solamente vamos a tener un valor de salida, que puede ser un sí o un no, etcétera, etcétera. Esto no siempre sucede, no siempre vas a tener solamente una capa de entrada y una capa de, ah, perdón, una capa de entrada y una capa de salida, sí. Pero capas intermedias, se llaman capas ocultas, no siempre vamos a tener una. Podemos tener muchas capas ocultas, podemos tener arquitecturas u operaciones aún más complejas dentro de las capas ocultas. Pero ahorita vamos a seguir construyendo esta noción desde lo básico. Ya sabemos cómo opera una sola neurona. Ahora vamos a entender cómo es que funciona una red neuronal. Para esto, extendamos nuestra noción algebraica de este producto interior. Y para esto, igual para gente que tal vez no recuerde, aquí tenemos un refresher de cómo funciona el producto matricial. ¿Cómo funciona el producto matricial? Para empezar, necesitamos que si tenemos matrices o vectores, el número de columnas del primer elemento a multiplicar corresponda al número de renglones de la segunda cosa por multiplicar. Puede ser que aquí tenga solo un vector y acá esta matriz completa y el resultado me daría un vector. ¿Por qué? Porque vamos a tomar este menos 2, lo vamos a multiplicar por el 2, el siguiente menos 2 por el 5, el 0 por el 2. Y si se dan cuenta, lo que sucede es que multiplicamos la columna de la segunda matriz por el renglón de la primera matriz. Y así sucesivamente. Y si ven este GIF, es lo mismito que va sucediendo. Ahora, si ponemos atención, el hacer este producto matricial, lo podríamos representar muy internamente como el mismo producto que ya teníamos antes, como un producto interior, porque al final estamos multiplicando el menos 2 por el 2, el 1 por el 5, el 0 por el 2 y sumando todo, ¿no? Y eso nos va a dar un nuevo elemento. Y así vamos a construir una nueva matriz de salida. En lo que te estoy platicando esto, estoy dejando este GIF como para que le eches un vistazo justamente a los valores que se están utilizando para generar una matriz de salida. Así es como funciona el producto matricial. Si toman un curso básico de álgebra lineal o si googlean simplemente cómo funciona el producto matricial, van a encontrar esto, van a ver que en realidad está sencillo. Pero el poder que tiene este producto matricial nos va a ayudar a generalizar un poco cómo es el producto de las neuronas internamente. Y es que ya vimos que en el caso de una neurona, tengo el mismito producto similar al producto matricial. Entonces, este producto, que es la unión sumadora, que le llamamos en este diagrama que en realidad encontré en internet, Realmente esta unión sumadora, que ya vimos que es un producto, lo podemos expresar así. Y esto correspondería justamente a una expresión de un vector renglón por un vector columna. Si multiplicamos el x1 por el w1, el x2 por el w, y así sucesivamente hasta el xn por el wn, Esto nos va a dar exactamente el mismo escalar, el mismo valor numérico que esta suma. Solamente cambiamos en cómo expresamos. Pero lo interesante de esta notación matricial es que esta notación matricial es la que nos va a permitir totalmente extender esta noción que tenemos de una neurona artificial a una red compuesta por distintas neuronas. Entonces, vamos a revisar lo siguiente. ¿Cómo es que se hace ahora esta extensión de la noción que ya tenemos? Pues, muy sencillo. Si tenemos este producto de entradas por pesos, en cada capa, como sabemos que tenemos cada flechita, pues cada flechita va a corresponder a pesos de cada neurona conectada con capa. Y lo único que necesitaría es multiplicar las entradas por cada uno de los pesos que hay en esa capa. Antes de explicar esta matriz, volvamos a nuestro ejemplo. Si yo tengo, vamos a ver, este me va a ayudar más. Si yo tengo, no, de hecho, este me va a ayudar. Este está perfecto. Si yo tengo una sola neurona, solo voy a tener un renglón de pesos. Y aquí, con esta explicación, ya vamos a terminar de entender cómo va a funcionar esto. Voy a tener este vector de pesos acostado para una sola neurona. Y voy a tener solamente un vector de entradas. Si tuviera más neuronas, las entradas van a ser las mismas para todas las neuronas. Algo que tiene la capa de entrada es esto, que la capa de entrada, pues, entra a todas las neuronas de la siguiente capa. Entonces, pues, solamente aquí voy a tener este vector de entradas, que va a ser el mismo siempre. Y como tengo una neurona, nuevamente tengo solamente un renglón de pesos. Si tuviera otra neurona, una aquí abajito, tendría la misma cantidad de pesos, pero era correspondiente a la segunda neurona. Entonces, una manera de acomodar esos es que para la primer neurona de la siguiente capa, yo asigno este renglón de pesos, análogo a este renglón de pesos, pero si tengo una segunda neurona, voy a tener otro renglón de pesos. Si tengo otra neurona, otro renglón de pesos. Y así sucesivamente para M neuronas. Entonces, vemos que esta expresión de la que partimos con una sola neurona nos permite extender a tener una representación de cómo podemos operar en esta misma noción de producto interno, un vector de entrada con los pesos de cada una de las neuronas de la siguiente capa. Listo. Es todo lo que hay que entender. Para esto, ahora me voy a brincar al código. Y vamos a entender completamente esto. Si tal vez no ha quedado claro, probablemente con el código ya quede suficientemente claro. Y es que va a estar sencillo. Al final, vamos a tomar esta imagen y vamos a construir exactamente esta misma red. Voy a tener dos neuronas en la capa de entrada, una en la capa de salida y cuatro en una capa oculta. Para esto, voy a construir una clase muy, 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 muy similar a las que ya teníamos, pero se va a llamar NeuralNet. Lo que voy a hacer es que ahora voy a utilizar, ya no voy a ponerme a escribir pesos así a mano de, a ver, si tengo botana, ponle un, el peso es tal. Sino que lo que voy a hacer es asignar pesos aleatorios a partir de una distribución uniforme. Una distribución uniforme es que todos tienen la misma distribución. Piensen, por ejemplo, en un dado. Si quieres calcular la probabilidad de que te caiga la carga en un dado, pues es uno entre seis, porque idealmente, si no están cargados tus dados, todas las caras tienen la misma distribución, ¿no? La misma probabilidad, perdón, de que te salgan. Entonces, voy a usar esa misma distribución para generar datos entre un rango de menos uno a uno para los pesos de una capa de entrada. Lo que voy a hacer es que en el constructor, primero voy a crear los pesos de la capa de entrada, los pesos de capas ocultas, y esto los voy a dejar más abiertos, separado a la de entrada y de salida, porque ahorita voy a entrar al tema de profundizar y crear más capas. Para la capa de salida, al final vamos a dejar solamente una neurona de salida, como en el ejemplo. Y listo, de entrada, ahorita voy a poner solamente una capa oculta y número de neuronas por capa oculta, cuatro. Entonces, defino los pesos en la capa de entrada, ya no a mano, sino con una función que los haga aleatoriamente utilizando NumPy, con valores entre menos uno y uno. El tamaño de entrada va a ser dos, porque en nuestro ejemplo tengo dos valores de entrada. Y la salida de estos pesos va a ser el número de neuronas, que por default le pongo cuatro, lo que significa que va a crear, pum, 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 pesos de esas cuatro flechitas para cada una de las neuronas de entrada. Eso es lo que hace esto. Para el caso de las capas ocultas, lo único que necesitaría es exactamente aplicar la función u en ahora los intervalos de menos 3, menos 3 a 3 vamos a ponerle, porque ahí sí lo tengo en mi código comentado. Y el tamaño solamente va a ser conectar al tamaño de las capas ocultas que vaya a tener. Que va a ser el número de capas ocultas, que en este caso voy a poner solamente una capa oculta para iniciar. Número de neuronas, van a ser cuatro neuronas por capa oculta. Y cada capa oculta va a tener el mismo número de neuronas, entonces, pues, listo. No hace falta hacer más que repetir eso. Para los biases, que ya vimos que podíamos definir también a mano, lo hago, ¿cómo se llama? Lo hago de manera, no lo voy a hacer a mano, también lo hago utilizando la función de NumPy para asignar los pesos no a mano. Lo único que voy a hacer es cambiar el tamaño, porque, pues, los biases necesitamos solamente un bias por conjunto de pesos. Ya sabemos que es el producto interior y le sumamos un bias. Entonces, cambia el tamaño y el tamaño en realidad es más pequeño. Solamente necesitamos el tamaño de las salidas, que es el número de capas, cuántas capas y cuántas neuronas va a haber por capa. Para que haya un bias por cada uno de estos productos interiores. Aquí el rango nada más lo voy a dejar entre menos uno y uno. Y listo. Esto va a construir una red neuronal artificial con, en este caso, dos neuronas de entrada, dos datos de entrada, uno de salida. La capa de salida así la configuramos. Viene de cuatro neuronas y de salida va a tener una. Y capas ocultas, ahorita solamente una con cuatro neuronas. Es todo. Para aplicar, una vez que tenemos ya, tenemos el objeto, pero no hemos hecho el producto interior. Para esto, cree una función que primero se va a llamar activa capa. Y lo que va a hacer es que va a multiplicar solamente un vector que le pasemos de entrada a esta función por pesos asociados y bias. Y lo único que va a hacer es lo mismito que ya hicimos. El arroba, nada más que el arroba en vez de escribirlo ahora como arroba, ya fui más formal y lo escribí como numpy.dot, que es el producto punto que tiene esta librería numpy. Y hago el producto punto del vector que le pasa de entrada por los pesos, le sumo el bias y, pum, activo la función sigmoide. Esto es algo que ya sabemos y por eso no lo reescribo porque realmente ya lo habíamos hecho. Y después, lo único que hago es aplicar esta función de activate layer por cada una de las capas. Esto nos dice lo siguiente, la información siempre va a ir fluyendo de la capa de entrada a la capa de salida en un caso general en el que tenemos neuronas completamente conectadas entre ellas. Lo único que vamos a utilizar es ya solo llamar esta función que dijimos que se llama self, es más, la voy a copiar aquí literal, activate layer, self.activate layer. Se la vamos a aplicar a la capa de entrada, que de hecho es parte de los atributos que creamos en nuestra red. Self.y in, self.w in. Vamos, la primera activación pues obviamente corresponde a la capa de entrada, que son estos elementitos que aquí tenemos. Y aquí va a ser self.v in. Boom, listo. Ya activamos, ya aplicamos la sigmoide y el flujo de información en la primera capa. Ahora, para cada una de las capas ocultas, lo único que necesitamos hacer es utilizar esta mismita función. Ahora, antes de esto, notemos que el activate layer pues nos devuelve el valor de salida, ¿no? Este y al final va a ser un vector dependiendo de cuántas neuronas tenga. Y este y, lo que voy a hacer es activar, este y que tengo después de activar el layer, se convierte en la entrada de la siguiente capa de neuronas. Se convierte en la capa de información de entrada en la siguiente capa de neuronas. Entonces, ahora lo que necesito es aplicar la siguiente capa a ese y, utilizando self.los pesos de las capas ocultas que tenemos, de acuerdo al índice, porque puede ser que tengamos muchas capas ocultas. Ahorita seguimos en el supuesto de que solo voy a usar una del diagrama que les mostré, pero la generalización es que podamos tener muchas capas profundas. Y su vallas correspondiente, de yon bajo hidden, de y también. Listo. Y al final solamente aplicamos la capa de salida. Que va a ser self-activate layer. Al ya anterior, que ya dijimos que era la salida de la última capa de las capas ocultas. Y lo vamos a aplicar al wout. Self punto, el vector de biases de salida. Listo. Extra a esto, puse una función de visualización, porque se vuelve muy interesante cómo es el flujo de información. Para esta función de visualizar, creo una rejilla y voy a aplicar una, voy a mapear o voy a aplicar esta red neuronal a conjuntos de pares XY. ¿Por qué? Porque ya vimos que en la entrada, de hecho está hecho con toda la intención del mundo, que en la entrada sean 2 valores. Para que consideremos un punto XY y tengamos solamente una salida. Y esto nos dibuje como una sábana. Entonces, para eso es que puedo utilizar esta función visualize. Y lo único que voy a hacer es que aquí tengo una función que se llama self punto feed forward feed forward de un vector de entrada. Ups. Borramos esto. Y listo. Puedo ejecutar este código. Y ahorita explicamos qué es lo que sucede con esto. Si yo tengo 2 vectores de entrada, perdón, 2 datos en un vector de entrada, voy a regresarme a este ejemplo. Voy a tener 2 vectores de entrada. Voy a construir una red que tenga literalmente como esto, una capa oculta de 4 neuronas y una de salida. Pues necesito definir cuáles son los datos de entrada. Aquí pongo 0.8 y 0.2 por decir algo. Creo una red neuronal que no hace falta definir más. Por default ya sabe que tiene 2 valores de entrada, uno de salida y una capa oculta de tamaño 4. Si yo aplico la red neuronal a este vector de entrada, me dice que no hay atributo... Yn... Ah, ese es error mío. Aquí en la función feed forward, este aquí no es self. Literalmente estoy esperando un vector de entrada, el vector de datos de entrada que se aplica a toda la red. Entonces, lo siento, se me fue ahí un self de más. Pero bueno, salió rápido esto. Ah, necesito obviamente definir nuevamente la neurona, la red neuronal con la nueva estructura. Y aplico ahora sí la red neuronal, pum, ya me da un valor de salida. Lo interesante de esto es que podemos crear redes aún más profundas. Para entender qué es lo que sucede, aquí voy a hacer solamente esto. Nn, visualize. Y vamos a ver si esto se ejecuta. Si hay un error me parece que es en el feed forward. Ah, no, ahí está la salida. Como tengo solamente una capa, aquí lo que estoy creando es una rejilla. Es parte de la función visualize con valores en x de menos 0.5 a 0.5 y en y de menos 0.5 a menos 0.5. Tomo cada par de puntos x, y, los meto a la neurona, a la red neuronal. Y el valor de salida lo utilizo para solamente asociar un mapa de color. Y esto lo que nos dice es que esta gráfica representa un valor de la relación que hay entre los datos que están fluyendo en la red neuronal de acuerdo a los pesos y vayas que tenemos definidos. Si yo creara una red más profunda, déjenme borrar esta celda, por ejemplo, le meto 4 capas ocultas y 100 neuronas en cada una de las capas ocultas, en cada una de las capas ocultas puedo crear una red más profunda y tener relaciones de los datos internos más complejas. De hecho, aquí tal vez no se muestre tanto, pero si quisiera visualizar en 4K, Full HD y quisieran armarse un wallpaper y demás, lo único que necesitaríamos es que nuestra función de Visualize especificar el tamaño de rejilla. Y para esto lo único que voy a hacer es cambiar el Grid Size a algo más grande, tal vez 255, para generar una imagen de 255 x 255 pixeles. Igual y tarda un poquito porque son un montón de puntos. Y con esto ya voy a ir cerrando. Listo. Ahí está. La red que creé ahora con 20 capas ocultas y 100 neuronas ocultas mapea una relación entre los datos que hay de acuerdo a los pesos de entrada y de salida para esta rejilla. Lo que quiero concluir de esto, una vez que hemos desmenuzado, para ir recapitulando, una vez que desmenuzamos cómo funciona una neurona y cómo es que extendemos esta noción de una neurona a una red neuronal, solamente hemos explicado cómo es el flujo interno en la red. Lo que significa que nos damos cuenta que la red puede expresar funciones muy complejas. Y estas funciones o estos resultados tienen un mapeo de relaciones que pueden ser muy complejas entre datos. Por eso es que las redes se utilizan para resolver problemas en los que tal vez un modelo muy tradicional no te puede ayudar, ¿no? Y lo podemos ver con esta imagen de salida, que de hecho está súper cool. Pueden jugar con este código que les regalamos para tal vez crearse un wallpaper, lo que ustedes quieran. Si lo suben a Instagram, obviamente, o a sus redes, mencionan a Quarentine Hobby, a Future Lab. Pero, bueno, no he tocado el tema de entrenamiento y aprendizaje en las redes porque me enfoqué más en que entendiéramos, literal, desmenuzáramos, cómo es el flujo de información y cómo es que opera internamente una red. A esto hay que añadirle el tema de optimizar, entrenar los pesos, porque los pesos inicialmente son aleatorios, pero el chiste es que los pesos se ajustan conforme vas entrenando tu red. Entrenar, ya vimos que significa optimizar, vas variando los pesos de acuerdo a conforme minimizas un error. Pero los pesos y los biases terminan entrenados de acuerdo al problema que estás resolviendo en tu red. Lo que sucede en aprendizaje supervisado con las redes es que tú le vas a dar un montón de ejemplos de entrada a tu red neuronal y la red neuronal, minimizando este error, va variando los pesos de forma tal que mapea una relación específica al problema que tú estás intentando resolver. Y esa es la manera en la que funciona, ya desmenuzando cómo es que opera cada una de estas neuronas y una red neuronal partiendo de esta abstracción muy puntual. Ya para esto entran, obviamente, muchos temas más de cálculo, etcétera, etcétera. Pero al menos hasta esta parte deberíamos entender bases que nos permitan profundizar más y tal vez utilizar ya frameworks para construir redes neuronales que son más formales como TensorFlow, PyTorch, entre otros. Para esto, ahora sí me regreso a la presentación y con esto concluyo agradeciendo nuevamente. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.